Sabemos que su testigo acá no será olvidado. Han plantado la semilla aquí, en la gran tierra de Australia. Y esperamos que pueda tener una cosecha abundante. Su Santidad, la Jornada Mundial de la Juventud, fue un momento de Juan Pablo el Grande. La Jornada Mundial de la Juventud en Colonia fue anunciada ya antes de su elección. En ese momento usted anunció que la Jornada sería en cine y estamos muy agradecidos por esa elección. En ese momento usted nos hizo saber que estas jornadas no pertenecían a un pontífice, sino a un patrimonio de la Iglesia. Que la generación de Juan Pablo II, que habrán crecido, ahora también son hijos del Papa Benedicto. Muchas gracias, Santo Padre. Nos preparamos para escuchar las palabras del Cardinal Estánilado Rilco, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Comisión Pontificia encargada de organizar estos encuentros mundiales de la juventud. Gracias, Santo Padre. Este viejísimo tercero Jornada Mundial de la Juventud está a punto de terminar. Aquí, delante de usted, los jóvenes pelegrinos que han venido de cada lugar de la tierra para tomar parte de este evento. Son una maravillosa ilustración de la iglesia joven, llena con gozo, esperanza y fe. Y de valentía misionera. Ellos han tenido que superar un gran número de dificultades para viajar largas distancias. Para que ellos aquí en Sidney puedan reunirse alrededor del sucesor de Pedro para revivir el misterio de Pentecostés. Sidney, esta gran ciudad moderna, se ha sido transformada en un inmenso cenáculo. Donde se ha vivido un nuevo Pentecostés. Las calles y plazas han sido invadidas por jóvenes católicos de diferentes nacionalidades y naciones. En muchos idiomas, de muchas distintas maneras, ellos han proclamado a Jesús, el único Salvador de la humanidad. Ellos han dado testimonio que ser discípulos de Jesús es una cosa necesaria, que ser cristianos es una cosa hermosa. A través de estos días, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo arramándose sobre nosotros. En el día de Pentecostés, los apóstoles salen del cenáculo en Jerusalén y ellos eran diferentes, habían sido transformados. Eso fue el inicio de la Iglesia Misionera, ese fue el inicio de la poderosa revolución del Espíritu, que solamente es posible de transformar, renovar a la persona humana y, consecuentemente, la historia y el rostro de la Tierra. Santo Padre, estamos convencidos que más allá de la gente que está reunida en esta Jornada Mundial, también ellos serán diferentes cuando regresen a casa. Este es el día en que ellos confirman las palabras de Cristo. Ustedes recibirán el poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y ustedes serán mis testigos. Santo Padre, la Iglesia en Australia también es diferente. Esta Iglesia, que generosamente ha abierto las puertas para este maravilloso evento, le agradece el testigo de fe de estos muchos hijos e hijas, testimonio que ayudará para que la Iglesia de Australia pueda mirar hacia el futuro con gran confianza. También Australia es diferente. Esta tierra de gran belleza está ahora más bendecida, con gran esperanza, traída hacia nosotros por la muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Santo Padre, así que al momento en que llegamos al final de esta XXIII Jornada Mundial de la Juventud, en nombre de cada uno de nosotros queremos extenderle nuestra más profunda gratitud. Gracias, porque usted también ha tomado una gran jornada para estar aquí con nosotros. Su presencia paternal es muy alentadora para nosotros, porque es un signo elocuente del amor de la Iglesia por las jóvenes generaciones. En usted, Santo Padre, vemos a la Iglesia, que es amiga de los jóvenes, una Iglesia que los escucha, que los envía, que los acompaña y también les enseña. Queremos darles gracias, Santo Padre, con las palabras que ha dirigido a estos jóvenes. Sus palabras a sus corazones, que van a ser la brújula mientras ellos continúan su camino. Santo Padre, en este momento culminante de esta jornada, ha llegado, de ser enviados en visiones. En este año que ha sido dedicado a San Pablo, el apóstol de los gentiles, este envío tiene un significado especial, de seguir ese poderoso ser o misionario de San Pablo, que no solamente es proclamarle el Evangelio. Estos jóvenes quieren ser enviados a sus respectivos países y lugares donde ellos se desarrollan, para que sean jóvenes misioneros de Cristo y del Evangelio. Estos jóvenes están muy conscientes de lo que usted quiere de nosotros. Que no hay nada más hermoso que ser sorprendidos por el Evangelio.